Cuando el desprecio y el desamor de un corazón duro nos da una pena A veces quisiéramos morir de dolor Pero que va Solo agonizamos con el recuerdo de ellas Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón de quererte es mi vida y mi temporada No hay confianza y mi children No hay confianza y me no necesito nada Entiendo en ti la razón que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti que te decide A darle un golpe bajo a mi amor y a un sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como un piedra que no siente nada Ay, las benditas mujeres, ¿qué haríamos sin ellas? Las benditas, lindas por fuera y a veces vacías por dentro Esto es para ti, vanidosa y cruel doncella Para ti esta canción, mujer de piedra Yo no puedo obligarte a que me quieras Tú no sientes amor, hoy lo comprendo Te tocó ser tan linda por afuera Que quedaste vacía por adentro Busqué tu corazón y lo tuviste Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Hermosa y fría, hermosa y fría como una estrella En ti cupido, sus flechas quiebra Porque estás hecha, mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha, mujer de piedra Busqué tu corazón y lo tuviste Contigo conocí la soledad Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Como decimos en el pueblo Con dinero baila el perro Y sin dinero bailamos como perro Con dinero comprarás lo que tú quieras Ingrata, menos mi alma y mi corazón Con dinero puedes comprar una iglesia Pero no la gloria Con dinero puedes comprar un amante Pero no una novia Con dinero puedes comprar mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones Placer y emociones Pero no cariño Que tanto yo Dejaste la vida Dejaste la vida Por ganar dinero Que tanto yo Ahora me doy cuenta Que no están en venta Las cosas que quiero Con dinero puedes comprar un momento Pero no el destino Con dinero puedes comprar un boleto Pero no el camino Con dinero puedes comprar mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones Placer y emociones Placer y emociones Pero no cariño Que tanto yo Dejaste la vida Por ganar dinero Como decimos en el pueblo Con dinero baila el perro Y sin dinero Y sin dinero Y sin dinero bailamos como perro Con dinero comprarás lo que tú quieras Ingrata Menos mi alma Menos mi alma Menos mi alma y mi corazón No todo lo que brilla es oro Aún cuando tus cabellos Aún cuando tus cabellos así lo parecían Pensé que brillarías para mí Pero no fue así Pero no fue así Olvidaste nuestro amor Buscando el oro Me dejaste por otro Y sin decir más Te fuiste de mí Nunca oigo Nunca oigo Nunca oigo Si me enamoré Yo al ras del suelo Y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste Y herido de muerte Qué suerte Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambió tu amar Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda Y una almohada Repleta de sueños Pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo Que hay en mis bolsillos Vacíos Oro Tú me has cambiado por oro Yo te voy a dejar de mí No me has cambiado por oro No me has cambiado por oro Gracias por ver el video.